O sea, en realidad los atropellos hoy en el oeste son algo cotidiano, parece ser todo dueño del poder. Porque este señor realmente, llamado Juan Álvarez, es una persona que en la zona prácticamente mata hasta los empleados de hambre, no quiere trabajar nadie. Ahí es un tipo directamente que abusa de los derechos de la gente humilde. Aún está ocupando campos de litigio judicial con vacas, con pastoreos así sin previo aviso a cenaza. Yo soy testigo de eso porque los he visto, los tengo filmados y es un tipo que se abusa de los derechos de los demás. Ha comprado una porción de una sucesión y se cree el dueño de todo, quiere llevarse toda la gente por delante. Ni siquiera respeta a los legítimos poseedores que son, él cree que la razón la tiene él y así es cuando hace crear estos conflictos. Realmente no respeta ni los derechos de las personas, ni reales que realmente le corresponden porque esto no es una mentira. Una persona que ha poseído toda una vida en un campo no puede venir a comprarle una porción de un 18% y creete que sos el dueño de todo. Y la versión que él tiene hacia lo que me ha llegado a mi oído, que él compra el agua con ganas de desterrar a todos los indígenas que tiene la par. Así que eso a mí me suena como una persona tan ridícula que es parte del oeste. No puede haber una persona que realmente le pedís permiso para pasar con una máquina para mejorar los caminos vecinales, se niega. Entonces que están en el derecho de un terrateniente que nadie puede hacer las cosas como realmente corresponde. En esa zona fueron todos unos vecinos humildes, todos unos vecinos que se ayudaron toda la vida uno al otro. Entró este señor, directamente se abusó de todo. Hoy no quiere un vecino ir a estar con él. Ni siquiera un empleado puede estar con él, porque realmente no lo aguantan porque es un tipo que se abusa del derecho de todo. Así que con esto yo creo que la justicia que se haga, que se oponga a esa persona a hacerle el, como quien dice, el caldo gordo, está directamente por lo no correcto. Porque lamentablemente hay que atestiguar que esa persona ha sido para perjuicio de un montón de vecinos y no para llevar a una compañería. Sigue, es una constante esto del conflicto de la tierra en el oeste, ¿no? Sobre todo los descendientes. Sí, sobre todo eso de, aparte, ni se respeta directamente a un descendiente indígena que tiene más de casi 80 años. ¿Qué ha vivido toda la vida? ¿Cómo puede él poner el derecho y decir, no, no, sos poseedor y yo compré? ¿Quién es él? ¿Por qué no va directamente a la justicia para que la justicia se lo demuestre? Si la justicia lo defiende, es, por la justicia es el poseedor de años ancestrales, el señor Giliberto Cabral. Y ahora va a venir un señor que compró una porción de tierra a una sucesión y va a decir, todo lo contrario, que yo saco el agua y que yo me llevo todo. No, lamentablemente que le paren un poquito el carro, sea de la parte de la justicia o sea de parte de donde sea. Esta persona ya ha hecho varios atropellos en el oeste. Así que yo creo que es uno más de los que la justicia lo debe tener bastante en cuenta. Antes de agarrarle un juicio a esa persona deben abrir los ojos a dónde van a ir y que llevan al resto de los pobladores.